Hoy vino el subsecretario de programas, el doctor Sergio Jaime, a hablar con nosotros y con los referentes de los trabajadores que habían estado ayer en el ministerio haciendo el reclamo por los despidos, a darle tranquilidad a los trabajadores y a la dirección del hospital que van a ser restituidos todos estos trabajadores al hospital. A partir de hoy ya volvieron a trabajar, lo cual nos da muchísima tranquilidad porque realmente nos había desestabilizado en el funcionamiento básico de todos los servicios y en la cobertura de fin de año, justo en el inicio de temporada en playa, era muy difícil poder asegurar las coberturas, así que fue una alegría inmensa para los trabajadores que estaban absolutamente preocupados en esta época del año que los habíamos tenido que notificar ayer y saber que se quedaban sin trabajo. Una alegría enorme para los jefes de servicio que estaban haciendo malabares para ver cómo se iba a poder dar continuidad a la atención y para nosotros, por supuesto, porque son personal del hospital y porque nos preocupa poder dar la mejor atención posible a la población. Lo que nos planteó el subsecretario es que vuelven todos en este momento y que se van a seguir reevaluando todos los ingresos del último año, pero por ahí un poco más, con más tranquilidad desde la subsecretaría, irlo haciendo evaluaciones de desempeño para ver en qué casos corresponden bajas y en qué casos corresponden que sigan trabajando. Esperemos que a partir de la semana que viene, en la primera reunión de conciliación, podamos avanzar sobre observar ese decreto, que los compañeros vuelvan a trabajar en lo posible todos y todas y otras cuestiones que también traía aparejado el decreto que nosotros observamos, que lo vamos a hablar seguramente la semana que viene. ¿Cuántas personas se habían visto afectadas por estos despidos? Más de 300 personas. En realidad, cuando dan la orden del decreto, el porcentaje de salud pública en la provincia era alrededor de 900, un poquito más, hicieron un filtrado y notificaron con un anexo, con un listado a más de 300 personas en la provincia, ante lo cual no se puso la lupa bien, si lo podemos decir así. En el medio quedó mucha gente que venía trabajando hace mucho tiempo por distintas modalidades y las habían dejado afuera. Así que habrá que revisar caso por caso, nosotros entendemos ese tema, pero la mirada como sindicato, nosotros estamos para defender todas esas cuestiones legítimas. Así que esperemos, saludamos esto, que los compañeros vuelvan, y en la semana que viene, entrante, discutiremos en el ámbito de la Secretaría de Trabajo con las autoridades de la Secretaría de Salud.